Que se pueda facilitar la localización de los desfibriladores. No es muy abundante el número de desfibriladores en España, es verdad que en Andalucía son obligatorios en grandes almacenes y en grandes edificios, pero muchas veces no sabemos dónde están. Y en una emergencia es fundamental encontrarlos lo antes posible, para que cualquier persona pueda colaborar a identificar todos los desfibriladores.